La Policía Nacional capturó el domingo en la aldea de Guasaule el triunfo a un salvadoreño que tiene una orden de captura por el delito de terrorismo en su país. El cual pues la Dirección Nacional de Policía de Frontera hizo los operativos pertinentes y le dio detención a un ciudadano de 37 años de edad originario de la Unión El Salvador el cual pues al momento de ser detenido se coordinó con las autoridades de la hermana república El Salvador y allá lo pues estaban requiriendo por el supuesto delito de terrorismo. Así que el día de ayer se hizo la entrega oficial en el sector de La Matillo a las autoridades salvadoreños para que sea el gobierno de El Salvador que le deduzca responsabilidad en los delitos cometidos en esa república El Salvador. ¿Y había cometido algún delito en la hermana república donde venía huyendo? No, el problema es que estas personas están ingresando a Nicaragua y lógicamente ocupan nuestro país porque si usted me pregunta por qué lo detuvimos, lo detuvimos por entrar ilegalmente a nuestro país. Sin embargo pues la información estaba que venía huyendo de la hermana república de Nicaragua porque también allá se han percatado que salvadoreños están ingresando a Nicaragua. Igualmente nosotros estamos en alerta también que no descartamos pues que hasta en nuestro departamento hayan personas originarias de El Salvador y que tienen cuentas pendientes en El Salvador que pueden estar permutando en nuestro municipio, en nuestro departamento. Y en ese sentido creo que se está trabajando fuerte igual que en Nicaragua y este ciudadano pues sorprendido pasando ilegalmente por nuestras fronteras y la policía pues hizo lo correspondiente montar los operativos de vigilancia en la zona fronteriza y capturarlo. Ya está en manos de la autoridad salvadoreña y lógicamente pues nosotros cumplimos con ese requisito y ese tratado que tenemos con las autoridades y esa comunicación que tenemos con las autoridades centroamericanas. El ahora arrestado fue trasladado, remitido y entregado a las autoridades de El Salvador. Dicha acción se llevó a cabo en la aldea El Amatillo, frontera con el hermano país de El Salvador. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.